Para que lo aumentes un poco, bueno, tu experiencia del día de hoy, ¿qué te pareció el evento? Bien, me gustó mucho. Sobre, bueno, tu participación en la gimnasia, ¿por qué te gusta la gimnasia? ¿Cómo iniciaste la participación? ¿Qué te impulsó a practicarla? Bueno, yo primero tomé como un deporte recreativo, pero después me vendría competencia y empecé a competir. Me gustó mucho la gimnasia. Te ha ido gustando poco a poco lo que es la gimnasia. Sí. Y sobre la academia en la que participas, para que nos comentes un poco, ¿hace cuánto estás ahí? Dos años. Este año cumplo dos años. ¿Y qué objetivos tenés para el futuro? Llegar a ser, digamos, mi objetivo este año es ser campeona nacional y pasar a un nivel más alto. ¿Y cómo viste ese nivel, bueno, en estos dos días, de todos esos rivales que tuviste? Bien, me estaba forzando mucho. ¿Has integrado alguna vez selecciones nacionales o es también parte del objetivo llegar a integrar una selección nacional en el futuro? No, nunca. Nunca he llegado a ser parte de la selección nacional. Pero puede ser una meta también a futuro. Sí, tal vez.